14.20 horas se toma conocimiento a través de la línea de emergencia, la solicitó la presencia policial en calle Elmira Ruiz y Alvear, a llegar ahí personal policial, entrevista a un vecino, la cual manifestaba que había un sujeto el cual estaba gritando a determinados vecinos y bueno, causó una intranquilidad. Personal policial logra llegar al lugar, dar con el sujeto, el cual es trasladado a la dependencia policial, estamos hablando de un sujeto mayor de edad, el cual es de la Sociedad de la Ciudad de Marcos Juárez, una vez entregado a procedimiento de la Unión Judicial, el mismo imputado por supuesto autor de amenaza y después recupera su libertad una vez que se le imputa este delito. Lo que tenemos también, con diferencia de 20 minutos, en calle Mendoza, en 1800, la solicitó la presencia policial también, a través de la línea de emergencia, donde una femenina pone en conocimiento que abrió un masculino, el cual intentaba agradecer tanto a ella como a su hijo menor de edad, se hace presente el personal actuante, esta persona no se encuentra en el lugar, pero sí con las características otorgadas por esta mujer, una vez identificado, una vez que se hizo presente el personal policial, hace un recorrido en calle Mendoza y Mitre, logra dar con esta persona, con los aportes realizados por la mujer, se lo traslada a la dependencia policial, se entrega al procedimiento de Rigo, lo que es la Unión Judicial, y esta persona es imputada por supuesto autor de amenaza, estamos hablando de un joven, también mayor de edad, también de la ciudad de Marcos Juárez. En cuanto a otra novedad de relevancia, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, siendo las 17 horas aproximadamente, se solicita la presencia policial en calle a los raciones de sanamiento y libertad, donde una mujer también pone en conocimiento que se encontraba un masculino, el cual habría intentado forzar una cerradura de una camioneta, al llegar el personal actuante, y con las descripciones establecidas a través de la entrevista con vecinos del lugar, logra realizar un operativo cerrojo y da con un masculino mayor de edad, el cual es trasladado a la dependencia policial, se entrega también el procedimiento de Rigo, en cuanto a este último acontecimiento, y es imputado por supuesto autor de violación de homicidio. Una vez realizados los pasos protocolares, esta persona recupera su libertad. Lo que tenemos también, 19 y 50 horas en la localidad de General Roca, personal policial que se encontraba realizando lo que es el cierre comercial de dicha localidad, en calle Pablo Maino y Camilo Sorti, proceden contra una motocicleta, la cual venía sin ningún tipo de luz, se detiene en su marcha preventiva, se pone en conocimiento al conductor de la misma que procede a entregar la documentación que tenga del vehículo, el cual no tenía ningún tipo de documentación, como si tampoco tenía lo básico para conducirse en esa motocicleta, se pone en conocimiento que se va a proceder al secuestro de la motocicleta, esta persona se ofusca con el control policial que se acuestra a la motocicleta, por el cual se procede a la prevención del mismo y traslado a la dependencia policial, y se entrega el procedimiento en lo que prevé el código de convivencia en estos casos. Una vez entregado el procedimiento y los pasos protocolares, esta persona recupera su libertad. Como última relevancia, lo que tenemos también en la ciudad de Marcos Juárez, siendo las 21 horas aproximadamente, calle Paraguay, el 500, se pone en conocimiento de la solicitud a través de la línea de emergencia 101, llega ahí personal policial, entrevista a una mujer mayor de edad, lo cual manifiesta que se había retirado de su misilio a las 16 horas, y regresa a las 20 horas, y contrata que autores ignorados previo a romper una tela mosquitera que tiene una ventana, habían ingresado al domicilio y habían sustraído lo que es una playstation de color azul, como así también dinero efectivo que tenía en sus misilios. ¡Gracias!